Música Con su venia diputado presidente vengo a esta tribuna a plantear nuestro derecho a una moción suspensiva porque el tema que estamos tratando el día de hoy no corresponde en lo que se acaba de expresar por parte del presidente de la Comisión del Deporte Yo les puedo decir diputadas y diputados que estamos perdiendo una oportunidad histórica para darle al deporte el perfil que nos ordena la reforma constitucional que se realizó por unanimidad en esta Cámara que coloca al deporte como un derecho humano al crear al dictar esta Cámara el párrafo 12 del artículo 4º constitucional y al incluirlo en el capítulo de derechos humanos al definir al deporte como un derecho social esta Cámara lo menos que podía hacer es precisamente incorporar el enfoque de derechos humanos y los principios de los derechos sociales aquí se confunde de una manera increíble el espíritu de esa reforma constitucional y lo que se acaba discutiendo compañeras y compañeros diputados o lo más bien lo que se acaba aprobando sin discusión es la politiquería dentro del deporte el problema central es que el presidente de la Comisión del Deporte nos arrebató la posibilidad de corregir de revisar de subsanar omisiones el Senado lo único que hace es quitar a la CODEME darle más atribuciones a la CONADE crear el COVID poniendo en riesgo la autonomía de las federaciones que es un asunto que el presidente de la Comisión del Deporte no nos dio oportunidad de discutir porque además se violó permanentemente el marco jurídico de esta Cámara de Diputados el proyecto de dictamen se nos entregó el día 15 de abril el artículo 177 obliga no le pregunta al presidente de la Comisión si puede o si quiere no lo obliga a circular cinco días antes de que se someta a consideración un proyecto de dictamen y aquí está la fecha 15 de abril con la firma del presidente de la Comisión del Deporte además de que se violaron otros artículos del propio reglamento señor presidente Felipe Muñoz este libro por cierto hoy es día del libro este libro hay que leerlo este libro es lo que nos norma el deporte es respeto a los diputados el deporte es respeto a la sociedad el deporte es respeto y ese clima usted lo está rompiendo al hacer trampa y rompió un récord de violaciones a este libro no nada más a los principios constitucionales a los cuales estoy haciendo referencia y ojalá suba algún diputado del PRI o del Partido Verde que se quedaron solos en la sesión del 16 de abril porque nos salimos los diputados del Movimiento Ciudadano del PT del PRD y del Partido Acción Nacional porque en ese momento no admitimos el atropello al mandato constitucional y a los contenidos del reglamento se jugó sucio no hubo respeto a los diputados se violó el reglamento señor diputado lo único que tiene de histórico este momento es el abuso es el atropello y es el autoritarismo con el cual se actuó en una comisión le voy a decir una cosa diputado una comisión que maneja un tema que nos tiene que unir que nos tiene que llenar de concordia y de armonía para sacar todo lo que usted dijo pero también lo que se aprobó con la reforma constitucional que son el enfoque de los derechos humanos y que ustedes ningunearon es cuanto diputado presidente muchas gracias pregunta la secretaría de la asamblea si es de tomarse en consideración de inmediato la moción suspensiva en votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediata para su discusión la moción suspensiva los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa sirvanse manifestarlo los ciudadanos y ciudadanas diputadas que estén por la negativa sirvanse manifestarlo mayoría presidente por la negativa